Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correctos y siguen saliendo cosas de Alberto Fernández. En esta oportunidad, se supo que nombró en una central nucleada, una peluquera, eso trabaja por lo menos antes, que él conoció por Facebook, por la red social. ¿Cuánto cobraba, Chino? Dos millones de pesos por mes, y no estamos hablando de hoy, sino dos millones de pesos de un tiempo atrás, a hoy serían cuatro millones, cinco millones de pesos. Sí, mínimo. Estamos hablando de Valeria Yolanda Araujo, Belú. Chicos, estamos hablando de Yoli. Ah, Yoli. Yoli Araujo tiene 44 años, es peluquera, fue nombrada con un tratamiento especial, pedido directamente de Presidencia de la Nación en Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima, una central nuclear que opera el Estado, y lo que dicen, sí, Atucha 1 y 2, y lo que dicen justamente es que tenía que cumplir ciertos requisitos para formar parte de Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima. Bueno, el único requisito que tenía en este caso Yoli, de 44 años, es que vivía en Lima, en Zárate, en un lugar muy cercano a una de las plantas. ¿Se entiende? ¿Qué función tenía? Administrativa. Pero a ver, allí ingresa gente que... Sí, claro, por ahí, era papeleo. Lo que pasa es que lo que llama mucho la atención es que, primero, el contrato era de 2 millones de pesos, estamos hablando del año 2021, o sea, hoy estaríamos en una proporción de cuánto, chicos? 4, 5, 4, 5. 4, 5 millones de pesos. Y te diría que un poco más, por lo menos por la inflación. La única condición que le dieron es que tenía que ir todos los días a presentarse a trabajar. Bueno, cualquier trabajo del mundo. Bueno, no, la única condición tenés que venir. Bueno, no, tenés que venir a trabajar, sino el contrato se cae. Se conocieron por Facebook, una red social, y a partir de ese momento levantó el teléfono. Alberto Landia llamó... Pero vos decís que eran amigos del Face. Eran amigos. Como cualquiera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llamás? Chicos, ¿en qué momento? Amigos del Face. Sí, un laburito, uy, sí, escúchame. Escúchame, tengo una amiga acá, no sé, ¿le podés, por favor? Pero uno se justifica que tiene una vida y era el presidente. O sea, ¿en qué momento? Solo voy a decir una cosa, porque seguramente se dejó llevar por las fotos que nosotros no tenemos, pero que van a aparecer. Una mujer que tenía sido atractivo. Pero pará, te hago una pregunta. Muy atractivo. No sé si esto se sabe. Ella trabajaba, porque existe la posibilidad de que alguien trabaje en un lugar, pero que tenga profesión de otra cosa y tal vez todavía no consiguió el laburo. ¿Ella laburaba en una peluquería, pero tenía título administrativo o no? No, a ver, chicos, esto es... A ver, la conoció Alberto, llamó con su teléfono, hicieron todo un tratamiento especial para poder contratarla, ver las contrataciones. En el Estado no son, bueno, en ese momento sí, llamo y listo, la contratan. No, acá es como que dijo, teléfono rojo, quiero contratar, que contraten a Yoli, urgente. Y bueno, pero hay cursos humanos de la empresa y que den explicaciones. Nosotros hay como cierta sorna en la cosa, porque es una cosa tan insólita que está pasando. Y estamos entrando a empezar a descubrir que realmente Alberto Fernández era una persona que uno no puede entender las actitudes que tenía y las cosas que surgen. en una cuestión que no tiene que ver con decir, bueno, es una persona que está calificada y que venía por un camino y logró. Aparte, para poder trabajar en el Estado y lograr subir y demás, uno tiene que ir viniendo exámenes. Y es algo muy complicado si uno hace la carrera real. En este caso estamos hablando de una amiga de Facebook. Y que yo digo, tengo buena onda, digo, che, mirá, déjame, soy el presidente, levanto el teléfono. Tal vez que era un arma de conquista, andás a ver. Y hay tanta gente que se rompe el alma estudiando, muriéndose de frío, tomándose un bondi para ir a cursar y que tienen un título y que no pueden llegar a ganar esa suma desorbitante de plata. No hay mucho dinero. O sea, hay gente que realmente se prepara para trabajar. Ahora, a ustedes, perdón, cuando ven todo esto, ¿les sorprende? A mí sí. A esta altura ya no. No, a mí sí. No nos sorprende. ¿Pero qué te sorprende? No, me sorprende porque me indica, primero porque me indica, a ver, tengo en la mente, la sensación que tengo es, seguramente más de uno es igual a Alberto, solo que a Alberto se le destapó la olla y hoy ya nadie tiene problema de contar cosas. Por lo tanto, que sepan lo que sepan de quien nos dirija, díganlo, ¿eh? Porque viste que después habrá, no, se sabía, pero no se puede decir. Ahora, sí me llama la atención porque son dos millones de nuestros impuestos, de nuestros trabajos, que lo podría tener otra persona. Entonces, todavía me sigue llamando la atención. Yo no puedo naturalizar que manejó un país, una persona, en principio, que se le acusa algo mucho más grave, que es la violencia de género, en segundo lugar, corrupción, y todas estas cosas se van destapando. Sí, igual yo creo, a ver, esto es una percepción, ¿no? Yo no sé si él fue desde el inicio así, pero la de Bacle, ¿con qué vino? Con la foto de mi querida Fabiola, del Olivo. La pandemia, la fiesta, perdón. La pandemia, claro, la fiesta de Olivo fue como, a ver, el certificado de defunción del expresidente Alberto Fernández. A partir de ahí empezó con unas conductas realmente, porque esto es 2021. Pero ahí o antes, pero hasta que eso se descubra al contrario, me parece que creo que le calzó, por decirlo de alguna manera, ante el desconocimiento de la persona, porque ahora lo estamos hablando, porque ahora es fácil contar todo lo que hizo. Sí, pegarle ahora a Alberto es un lugar cómodo y fácil. En ese momento era el presidente, lo que llama la atención hoy con el diario del lunes es el nivel de impunidad, si se quiere, obviamente el presidente podía hacer lo que quería. Ahora, que lo haga sin pensar que ni los golpes ni nada iba a salir a la... Como lo que quería. Sí, levantar y decir poneme a esta persona acá, pegarle y creer que todo el mundo lo iba a cubrir. No creo que sea el único presidente que hizo esto, hubo otros políticos que ubican por amiguismo gente que no está capacitada, pero lo que me llama la atención, ¿por qué empieza a destaparse esto ahora? ¿Empiezan a hablar los que lo ayudaron a acomodar a esta chica, por ejemplo? Yo ahí tengo una teoría y seguramente después Guadalupe Vázquez, que realmente creo que fue muy valiente en su momento al conseguir la foto de la fiesta de Olivos, le han soltado la mano. La política también es ingrata, cuando uno deja de estar en un determinado cargo, si vos sabés que hiciste las cosas mal, y bueno, me parece que está pagando muchas facturas, creo que es una percepción. Ahora me sumo a lo que dice Belu, ahora va a hablar con nosotros Guadalupe Vázquez, que tiene muchísima información, es un excelente periodista, pero bueno, de este tema tiene mucha información. Ella nos va a saber contar si dentro de lo que investiga o lo que trabaja, ahora hay gente que le dice, che, mirá que tengo esto, y empiezan a aparecer más cosas, o es simplemente, hay tanto que esto recién está apareciendo. Yo creo que también en el momento que las personas están en el poder, suele pasar también que hay determinada información y determinadas cosas donde no se profundiza, se dice, se comenta, X cosa y demás, y una vez que sucede esto que está sucediendo, es como que empieza a caer todo junto. Claro, pero siempre se habló hasta ahora de... Porque nadie está sorprendido como diciendo, ¿qué? ¿Qué te va a sorprender? No, como diciendo, sí, nos imaginábamos, todos dicen, se sabía. ¿Qué te va a sorprender? A mí me sorprende, chicos. ¿Qué te va a sorprender? Pero no me sorprende su actitud, me sorprende que no le dé miedo. Es decir, el presidente de la nación, uno entiende, che, ojo, si mandás un mensaje, te van a, te pueden exponer, que no tengas miedo de perder el cargo más importante del país. No, no, lo que... Se manejaban con impunidad, chicos. A ver, miedo, no, eso es ser impune, eso es manejarse con que nada me va a ocurrir, estoy en este lugar, ostento poder, hago lo que quiero. Bueno, les salió mal. Y venimos en un país donde ya vienen tapando, bueno, Vudú condenado, una vicepresidenta también condenada, aunque no está firme. A mí no me sorprende para nada. Lo que sí también es interesante es, en el cargo de responsabilidades, que todos den sus explicaciones. Es decir, Alberto como protagonista total, pero quien la contrató, porque la contrataste. Quien aceptó, acepté, porque, digamos, todas las personas que en cierta forma... El hecho de metió a un primo, un pariente, digamos, y a veces están calificados y a veces se los critican por demás. Y lo banco, porque no es solo la tele, la política hace la tele, es en todos lados, sí. Recordemos, ¿de quién estamos hablando? ¿Cuál fue la situación? La noticia del día es que Alberto Fernández contrató a una mujer que conoció en Facebook para que trabaje y tenga un sueldo de dos millones de pesos. Estamos hablando de Yolanda Yoli, como le dicen sus amigos, Carlos Araujo, de 44 años, ella era peluquera, lo había conocido a Alberto Fernández a través de una red social, más precisamente por Facebook. Sí, es mío. Una noche, aparentemente, le ofrece trabajo, llama, agarra el teléfono rojo, como digo yo, el teléfono que ahora está siendo operitado en estos momentos. Ah, era ese. No sé si era ese, pero digo, puede ser, porque dicen que el teléfono de Alberto nunca había cambiado el número. Es una persona que mantenía el número. El mismo de siempre. El mismo de siempre. Vos, Alberto, creo que ahora cambió el número, recién ahora. Sí, ahora él explota. ¿Y viste cuando te dice, he cambiado el número? Le contestaron solo tres personas, me dijeron. O sea que está un poco sólido. O sea, el resto no le contesta a nadie si quiere hacer cargo. Bien que algunos también eran bastante amigos y ahora ya directamente le soltaron la mano. Pero bueno, ella fue contratada en el año 2021, Yoli Araujo, en la Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, una empresa estatal que opera las centrales Atucha 1 y 2. Dicen que para este cargo que era administrativo y que tenía una remuneración de 2 millones de pesos, se exigían algunos requisitos. Requisitos que en este caso, Yoli no cumplía. ¿Cómo cuáles? Lo único... Como un título. No, bueno, a ver. Ocupan esos cargos estudiantes universitarios de ingeniería, ingenieros. No, por eso, de un ingeniero puedes llegar a ganar cuatro palos. No alcanzó solo con ser amigo. Lo único que ella vivía en Lima, vive en Lima, no sé ahora su actual ubicación a domicilio, que es en Zárate, donde una de las plantas funcionaba. Bueno, ese era como el requisito. De vuelta, tal vez está, porque no conocemos, recontracapacitada para lo que hizo. Y desconozco, me parece un sueldo alto. Me llama la atención el dato. Amiga de Facebook. Porque, por ejemplo, ¿no? En serio, la artista mendocina que finalmente termina acudiendo a Casa Rosada, creo, no recuerdo, Belu, que saca la foto. Ella lo cuenta desde la alegría, de decir, no sé, el presidente se comunicó conmigo, le gustó mi trabajo, me invita a una, digamos. No, pero Alberto era muy mandador de mensajes por Facebook. Bueno, pero digo, para alguien bien pensado, si vos hicieras un trabajo y viene el presidente hoy, el que fuese y te dice, me encanta lo que haces, podés venir a una entrevista, vos vas. No, no, pero él mandaba mensajes tiroteando. ¿El Estado? Sí, claro que sí. Las empresas del Estado, no se maneja así, chicos. Está recontra mal, está pésimo, ¿no? Dale, pero por favor, las cosas un poco más serias, igual está bueno. Bueno, tenemos la posibilidad de hablar con Guada Vázquez, ella es periodista en Neura, es politóloga, y ella fue quien publicó en su momento la foto del escándalo, la foto del comienzo de la decadencia de Alberto Fernández, podemos decir, y ahora también está muy, muy informada respecto a todo lo que está saliendo del teléfono del expresidente. Guada, el chino Leunis, el pollo Álvarez, María Belén Ludeñi, y todo el equipo de Poco Correctos, te saludo y te agradece. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfecta. Qué bolonqui, ¿no? El teléfono del presidente está dando que hablar y cada día aparecen más bombas. Así es, y bueno, las que faltan todavía, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, no hay que perder de vista la causa más importante que tiene que ver con la corrupción, ¿no? La causa de los seguros. Perfecto. Y esa situación, ¿eso en qué situación está? Hoy declaraba justamente su secretaria personal. ¿Hay algún trascendido respecto de lo que puede haber llegado a declarar? ¿Presentó una nota y no declaró nada? ¿Qué hizo? No, estuvo tres horas. Fue una declaración, la verdad, que más larga de lo que se esperaba. Se esperaba que fuera bastante sintética, porque ella estaba en una situación donde caminaba por una cornisa entre ser testigo y terminar imputada por encubrimiento, ¿no? Porque recordemos que esta secretaria, María Cantero, es la persona que sabía efectivamente a través de los chats que Fabiola había sufrido presuntamente violencia de género por parte de Alberto Fernández, con lo cual ella también corría el riesgo de que su declaración testimonial se terminara convirtiendo en una indagatoria si, frente a lo que ella declaraba, el juez tenía indicios de que ella había cometido un delito encubriendo a Alberto Fernández. Entonces, todos esperábamos que fuera muy corta la declaración, que tratara justamente de hablar lo menos posible, incluso estaba también, lo que se esperaba era que quizás hasta podía presentar un escrito, algo que se podía hacer, y con eso garantizaba no meter la pata, no hablar de más, y no decir algo que pudiera comprometerla a ella, que además ella está también procesada por la otra causa, por la causa de los seguros. Y la realidad es que terminó ratificando todo, que efectivamente esos chats existieron con Fabiola y que ella estaba al tanto de la situación. Recordemos que encima ella está en una situación de enfrentamiento con Alberto Fernández, porque cuando empezó a saberse en la prensa toda la trama de corrupción con respecto a la contratación de seguros por parte del Estado, Alberto Fernández lo primero que dijo fue que debe haber sido mi secretaria que se excedió. Con lo cual ella, exacto, le soltó la mano y bueno, también como para ella puede ser una oportunidad de tomar revancha. Hola, Guada, ¿cómo estás? El pollo te saluda, ¿todo bien? ¿Qué haces, pollito? ¿Cómo estás? Hola, Guada, tanto tiempo. Gracias por estar ahí. Bien, bien, bien. Lindo tenerla. No, por favor. Guada, a ver, vos conocés todo lo que está por salir, todo lo que tiene la justicia y hay un montón de cuestiones que rozan lo moral, de cosas que a nosotros nos indignan, pero no tienen que ver con la justicia y otras que son meramente legales. ¿Crees que puede llegar a ir preso Alberto Fernández con todo lo que hay hasta ahora y con todo lo que está por salir? Me gustaría decirte que sí, pero la realidad es que lo que vemos es que la justicia es tiempista, ¿no? Y salvo en este caso que estamos viendo, que se está moviendo muy rápido por el impacto social mediático que tuvo la entrevista a Fabiola, la realidad es que, por ejemplo, en la otra causa está yendo mucho más despacio. El tema del teléfono de Alberto Fernández, que lo tienen desde creo que el 6 de agosto y todavía tiene que el juez decidir si le da lugar al requerimiento del fiscal Rívolo que pidió él también. Él está llevando la causa de los seguros y él pidió también tener acceso a ese teléfono y eso todavía lo tiene que decidir la justicia. La verdad es que me gustaría ser optimista, pero no creo. Mirá, encima vengo de hacerle una entrevista a Melody Rakauskas, la víctima de... Sí, de Espinosa. ...Fernando Espinosa, y la verdad es que las cosas que ella cuenta, cómo la están coaccionando, amedrentando desde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la verdad es que te deja el alma por el piso, te hace como confiar muy poco en la justicia. Así que esperemos que en este caso haya justicia, por lo menos. Guada, Belén te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Belú? ¿Cómo andás? Me quiero quedar con algo que dijiste al principio. ¿Por qué? Vos dijiste, faltan todavía cosas. Vos fuiste, y siempre lo digo acá, se lo dije el otro día a Romina Urig, fuiste la persona que destapó, digamos, la que en realidad, la que puso a la luz esa foto de Olivos Gate. Hablamos de la fiesta de Olivos, después los golpes a Fabiola, los videos que se filtraron, y vos nos acabás de decir, ¿y lo que falta? Tal vez no nos podés adelantar que falta, pero a ver, algún indicio de... ¿Qué más tenemos que ver del expresidente? A ver, obviamente ya están los dos, tanto Fabiola como Alberto Fernández, están los dos metidos en el barro y están con una guerra declarada. Entonces, van a seguir sacando trapitos sucios, ¿no?, al sol. Un indicio de eso es que Fabiola salió esta semana a decir que en realidad ella, el teléfono no lo tenía, su teléfono ya no lo tenía, que lo había perdido en una mudanza. ¿Por qué? Porque también habría cosas comprometedoras en el teléfono de Fabiola. Claro, sorprendió un poco eso, ¿no? O no tanto, que desaparezca el teléfono. Es como que decís, bueno, acá vas a verse todo, y hay muchas personas que estaban diciendo, ¿cómo que ese teléfono con el que hablamos es el que desapareció? Y decís, y ya no creemos en nada. Exacto. Bueno, el riesgo de cuando la gente deja de creer en la causa es que justamente termina cayendo en el olvido y ahí es donde actúan los operadores judiciales y terminan, obviamente, cada uno llevando la causa para su beneficio. Entonces, hay que seguir de cerca todavía esto. De parte de Alberto Fernández, por supuesto que lo que va a ver en este momento la justicia, lo que puede mirar en su teléfono es solamente sus comunicaciones con Fabiola Yáñez, ¿no? Claro. Y esto es lo que yo les contaba, que todavía tiene que decidir el juez Ercolini si da lugar al pedido del fiscal Rívolo para que él pueda acceder a otros chats, como por ejemplo, los chats entre Alberto Fernández y su secretaria, entre Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros, más todo lo que pueda llegar a surgir, ¿no? Y en cuanto al tema de videos, hay más material, por supuesto que hay más material. ¿Cómo se sabe? Lo que nos tiene que importar a nosotros es si hay más material en su despacho, por ejemplo, ¿no? Situaciones que no correspondían en alguna entidad pública, ¿no? Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, porque, digamos, la vía privada de Alberto Fernández no debería importarnos. Yo te quería preguntar, Guadalupe, Estefanía, te saluda. Te quiero preguntar por Tamara Petirato, que fue hasta ahora el único video que se vio de ese celular. Dicen que hay 24 videos. Y lo que te quiero preguntar es tu opinión respecto, por un lado, moral de verla a ella en el sillón. Está bien que el culpable es Alberto. Y legalmente, porque también contó Mercedes Ninsi que ella habría utilizado privilegios, unos autos que serían privados. Te pregunto por las dos cosas, tu opinión como ciudadana y desde lo legal también. ¿Qué información tenés? Bueno, yo creo que desde lo ético y desde lo moral hubiera sido bueno que pidiera disculpas, por más que ella crea que no las debe. Me parece que la insensibilidad que ellos mostraron en esa situación jocosa, como la definió el propio Alberto Fernández, en un momento muy difícil del país. Porque si bien esa situación estrictamente no fue en plena pandemia, pero fue saliendo de la pandemia. O sea que estábamos viviendo un momento, todos los argentinos, tremendo, a nivel económico, político, social, de salud mental. O sea, era una situación muy difícil y la realidad es que ver cómo estas dos personas estaban totalmente desconectadas de lo que le pasaba a todos los argentinos. Y estar justamente en la casa de todos los argentinos, como es la casa de gobierno, creo que ya por eso tendría que haber pedido disculpas. Y además no victimizarse, porque si sos adulta y vos decidiste mantener esa relación, hácete cargo, digamos. O sea, si sos una mujer empoderada, no hay nada más empoderador que hacerte cargo de tus propias acciones, me parece. Y desde lo legal, no nos olvidemos que el novio de Tamara Petinato es alguien que también tiene mucho poder ahora, es diputado, pero en ese momento a cargo de la PCA también tenía muchísimo poder. Y si se comprueba efectivamente esta denuncia, la verdad, desde lo legal va a ser poco lo que le va a corresponder, ¿no? Pero me parece que el repudio social va a ser alto. Guada, decían que hay 20 y pico de videos dando vueltas. La pregunta es, ¿de qué depende que empiecen a aparecer más justamente? ¿Y cómo es que trasciende eso? ¿Qué es a partir de que lo ven, digamos, en la parte de la investigación? ¿Trasciende de alguna manera? ¿Cómo es que llega esa información al público en general, o a los periodistas en este caso? Hasta ahora, los dos videos que conocemos, los dos de Tamara Petinato, salieron del celular que tiene Fabiola, digamos. No quiero acusarla a ella directamente, pero la realidad es que salieron de ese celular. ¿Qué pasa? A medida que avanza la justicia, ya Alberto Fernández interpuso un recurso para frenar esto, ¿no? Se está violando justamente su privacidad. Exacto. Y entonces, ahí puede tener un problema Fabiola Yáñez, si decide, que creo que era su estrategia, ir dosificando las cuotas y yendo de menor a mayor con los videos. Hay una figura legal que es la pornovenganza. Entonces, ella puede correr el riesgo de que eso se tome como una pornovenganza, que es un delito penal. Entonces, ahí ya puede estar complicada. Ella puede alegar, como hizo que hay un teléfono que ella perdió, entonces, también, quizás, esa estrategia sirve como para decir, ese contenido estaba en ese teléfono que a mí se me perdió, no soy yo la que lo está difundiendo. Pero se puede comprobar igual. Guada, gracias por la nota y felicitaciones por tu trabajo. Beso grande. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Beso grande para todos. Un gusto como siempre. Beso, beso. A Guadalupe Vázquez, es periodista justamente tan neura y es politóloga, que está muy al tanto de todo lo que está sucediendo con Alberto Fernández y tantas otras cuestiones. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Karina Milley, la jefa o el jefe, como dice el presidente de la nación, fue a ver el show de Daniela, la cantante, que vino acá, que se sabía que en un pasado fue novia de Javier Milley. Y nosotros tenemos a nuestra compañera Silvana, justamente, que está con Daniela, la cantante. Sil, ¿estás por ahí con Daniela? ¿Qué tema? Qué bolón. Estamos acá charlando de lo lindo, chumeando todo. Vos sabés que me contaba Daniela que inclusive quería tentar a Karina para que le manejara la carrera hace unos años. Mirá el ojo que tiene Daniela, dijo, mirá, le manejó la carrera a Javier y lo convirtió en presidente. Ahora, bien, ¿a quién extraña más, Dani? Yo me imagino que a Karina, más que a Javier, por decirlo. Pero bueno, acá está con nosotros para contarnos todos los detalles, porque Karina estaba de fiesta ahí en el palco con tus ex suegros. Fue todo muy lindo, la verdad que fue una noche para mí, chicos, fue muy maravillosa. Estaba estrenando el musical Rock of Ages, o sea, era la alfombra roja. Muy emocionada, porque bueno, nunca hice un musical, la primera vez que estoy encima en el teatro Lola Membrives, nada más ni nada menos, producción de mis dos hijas que trabajan conmigo, Daniela Pérez, la se llama igual que yo, y Linda Arai con mi hija, y dos chicos productores geniales, el director Galo López y Lucas Moyano. Los chicos maravillosos. Nos unimos para hacer este sueño de un musical y bueno, me fueron pasando cosas divinas. Ayer hicimos la alfombra roja, hablo. Bueno, yo ya tengo una amistad con los papás de Javier de hace mucho tiempo, que seguimos quedando conectados. Y con Karina también. Entonces yo no siento que sea una ex nada mío, porque es mi amiga. Es mi amiga, o sea, aparte de haber sido mi cuñada alguna vez, es mi amiga y sigue siendo. Es maravillosa Karina, realmente los que la conocemos de verdad. Dani, independientemente de tu carrera, tu trayectoria, que todos la conocemos, y no creo que necesites nada, sinceramente. Creo que puede ser un show, puede ser lo que vos quieras. Me parece un lindo gesto y es muy notorio que vayan, porque van y saben que va a generar algo, van y saben que va a ir más prensa de la que tal vez iba a ir, digamos. Es un lindo gesto, es como un bueno. Hay una devolución, ¿no? Te quiero dar un abrazo. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, yo, a ver, yo tengo una amistad con ellos que trasciende más allá de todo. La conozco desde hace muchos años, 5 o 6 años, bueno, más, perdón, es que 5 o 6 años. La conozco a Cari del año 2018. Entonces, hace muchos años de conocernos, no tuvimos interrupciones en nuestra amistad, por supuesto que por cuestiones de agendas muy ocupadas, no nos seguimos viendo como nos veíamos antes, pero solamente por eso. ¿Esto a raíz de tu relación con él o es previo? No, 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 yo la conocí a Cari por Javier, no. No la conocía de antes. Y ella empezó siendo mi cuña y después nos hicimos amigas. Ella pasó de hacer eso. Entonces, cuando después ya terminó nuestra relación amorosa con Javier, seguimos siendo amigas y en muchas ocasiones estuvo cerca a mí. Sí, se nota la buena relación. Cari es un ser muy, muy... Se nota la buena relación, Daniela. Me dijeron que se vio muy afectuoso el trato de los papás y de Cari con vos. Y lo que te quiero preguntar, Estefi te saluda, es, ¿cómo lo ves a Milei hoy? ¿Cómo lo ves con su nueva relación con Yuyito? ¿Te gusta la pareja? Contame un poco sobre eso. Me encanta. Me encanta. Sí, lo digo. Te quiero decir, me encanta. Porque aparte encima la conozco a Yuyito. Yuyito es divina. Es un mujerón. La conozco de hace años. Es una canchera bárbara. Es, tiene los pies sobre la tierra. Es una mujer con una experiencia de vida linda. Yo me la crucé varias veces a Yuyito. Nos tocó irnos, no juntas, pero teníamos el mismo representante, era Carlos Gallego. Y nos representaba a las dos en su carrera. No, que yo sepa, no. La verdad que yo todavía estaba escuchando. Salió que Fátima, vos y ella, las tres primas. Prima del conjunto de las primas. No somos primas de verdad. Prima es primo para siempre. ¿Por qué Milei nunca famosas? ¿Por qué crees que le gustan las famosas? No, no creo eso. ¿Ah, no? Bueno, a mí también me podría pasar lo mismo, salir con algún que otro. Yo creo que lo que, corazón, es lo que una, a ver, es más normal que te pase, porque una está en los medios, que por ahí te toque, no sé, un médico. Salvo que, bueno, vas a la clínica y te fichás a algún médico y te gusta, puede pasar. Me pasó alguna vez. Pero sí, hay más tendencia. ¿Cuánto duró tu relación con Milei? Hay más tendencia. ¿Cuánto tiempo salieron? Y un año y algo, estuvimos casi un año y medio. ¿Seguís en comunicación, Dani? Por supuesto. A ver, hay un código que tenemos los dos, que cuando alguno está de novio, ya tampoco nos estamos hablando tanto, porque, a ver, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Yo no le ando hablando tanto a alguien que tiene una pareja. Cuando cada uno está soltero, me dice algo. Muy bien, Dani, muy bien. Por supuesto. ¿Tenés código? Eso a mí no me gusta que lo hagan. Entonces yo, no hace falta ni hablarlo. Ya sabemos que es así. Daniela y... Por supuesto que nos contamos. Che, estás con la idea y yo también. Sí. A Fátima la... Perdón, no digo que nos contamos. Yo también estoy con alguien. Yo también estoy con alguien. Ahora él lo sabe. Entonces, che, ¿cómo te tratas? Bien, porque si no, lo reto. Bueno, por ahí sale una salida, una cosita a los cuatro. Cuatroche. Un cuatroche ahí, los cuatro. Felice los cuatro. Es una gente. Daniela, ¿y a Fátima la conoces? ¿Te cae bien? Yo la conozco a Fátima profesionalmente. Nos hemos cruzado en canales de televisión, pero nos tocó muchas veces. Me parece divina las veces que la traté, me parece súper simpática, me parece talentosísima y la he ido a ver muchas veces en mi vida, hace tres, cuatro años atrás, cinco. La he ido a ver y yo la llegué a aplaudir de pie. Me parece una tremenda profesional. ¿Y quién te parece mejor compañera para Javier en este caso? Yo no la conozco como a Yuyito. ¿Quién te parece mejor compañera, Yuyito o Fátima para el presidente? A ver, eso, yo creo que es él el que tiene, eso es algo muy personal, yo no me atrevería a decir, porque yo no le digo, a ver, pero ¿qué pasa? Si hay algo, yo de Yuyito soy amiga, amiga de años y la verdad que es divina, la conozco. O sea, te gusta más Yuyito. ¿Y los invitaste? Dani, ¿los invitaste juntos? Sí, los invité. Pero es raro que digas, es mi amiga y se está agarrando a un ex. No, 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 no. O sea, claro. ¿Los invité? ¿Van a ir? Bueno, por supuesto, bueno, me dijeron que sí, claro que sí, Javier me dijo que sí, me dice, al red carpet no voy porque imagínate, me dice. Pero te mandó la hermana y papá y mamá, un montón, ¿qué más querés? Un montón, toda la familia. No, no me mandó, no, no. No, no, no. Vinieron ellos, claro. No me la pasé, me lo voy a mandar, lo agradezco, pero no me lo mandó porque yo, no, no, yo los invité, yo la invité, les voy a decir algo, la invité a Alicia y a Beto, a todos los papás, ya hacía rato que les decía cuándo iba a ser la función más linda para mí. Y en el medio de todo eso me dice Alicia, te tengo una sorpresa, no me digas. Viene Cari. Sí, Cari como no tiene compromisos oficiales, tenía un par de, te queríamos dar la sorpresa, pero era mejor que te lo dijera. Canceló algunas cosas para ir porque hace rato, Dani, que tiene ganas de verte. Y me llamó Cari y me lo dijo, Dani, te extraño, te quiero ir a ver. ¿Sabés qué? Creo que la humaniza un poco a Cari también. Unos cuadros. Que hables así, Dani, porque todo el mundo la tiene como el jefe. Voy a blanquear algunos secretos. Contaron cómo es Cari, cómo es el jefe. Porque todos la tenemos, pero no sabemos en realidad cómo es. Me convenció, me convenció. Tuvimos una charla, las dos están así, tan, te amigas las dos en todo este tiempo que estuvimos acá. Que dijo, ¿sabés qué? Háblalo. Y Bella me convenció. Muy bien. Cuente todo, cuente todo lo que quiera, lo que desee. Porque verdaderamente ya me decía la relación que tiene y que muchos no la conocen a Carina como ser humano, como amiga, como, bueno, ha sido par de tu familia. Por supuesto. Yo voy a contarles cosas de Carina que la verdad que son personales, pero son muy lindas. Las voy a contar. Carina ha estado muy cerca mío, junto con Javier, pero bueno, en ese momento él era mi novio y ella era mi cuñada que después se convirtió en mi amiga. Ella estuvo muy cerca mío en un momento que Dani, mi hija, estuvo con un tratamiento de salud, con quimio, que fue muy difícil para todos nosotros. Y sin embargo, ahí con esa empatía que ella tiene, porque tiene muchísima, la gente ni se imagina, pegada al lado mío, Dani, ¿qué querés? Me llevaba comida, me llevaba comida al italiano donde yo me pasaba muchas horas, me compraba velas energéticas, me hablaba, me decía, ¿qué necesitás? Venía a verme, me venía a buscar. Lo que me acompañó cuando mi mamá también partió por temas de COVID, también estaba ahí. ¿Qué necesitás? Dani, vení para casa, voy para tu casa, ¿me querés que me quede a dormir en tu casa? Me agarraba de la mano. Pero eso genera un vínculo irrompible. Afecto. Totalmente. Es irrompible, se los digo así ya, es irrompible. A ver, son cosas que uno no cuenta porque son privadas, pero es la realidad. Y ella ha venido en una época, me acuerdo, muy al principio cuando nos conocimos, que le gustaba, ella sé que le gustan mucho los musicales, y le gustan los shows, me acompañaba a los shows. Y yo le decía, Cari, yo te quiero de manager. Ayer le decía, ya estaba empezando ya a trabajar con Javier, entonces le dije mucho, pero me acompañaba. Queremos agradecerte mucho, nos estamos quedando sin tiempo, nos encanta poder conversar con vos, te agradecemos por esto y le mandamos un beso también a nuestra compañera Sil. ¡Qué divina! Chicos, tienen que venir a Rocco Feige, que es la próxima. Vamos a ir, abrazo grande, gracias. Vamos a ir. Tienen que venir. Gracias, ahí estaremos. Un abrazo gigante. Ahí estaremos, ahí estaremos. Gracias, Silio, gracias, Dani. Último momento, vamos a cambiar el tema. Último momento, tiene que ver con un incendio, un feroz incendio. Mirá, en una refinería en Ensenada, ¿es esto? Sí, chicos, así es. El fuego comenzó aproximadamente a las 16.30, es en una refinería de YPF. Esto está sucediendo ahora, hay varias dotaciones de bomberos que están trabajando, también está colaborando Prefectura Naval. La información que nos llega es que hasta el momento no hay víctimas fatales, está controlada la situación. Pero, a ver, ¿dónde se habría producido? Se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Esto ocurrió a las 16.30 horas, está cortado, por supuesto, el tránsito en esa zona. Las imágenes son contundentes. Vamos a hablar con Fabián García, que es director provincial de Defensa Civil, para que nos pueda dar precisiones de lo que está sucediendo en Ensenada en este momento. Fabián García, el chino Leunis, el pollo Álvarez y todo el equipo de Poco Correctos te saluda. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la situación, nosotros tenemos la información de la empresa, la estamos colaborando con el director de Bomberos de la Policía, que está ingresando al lugar. Hay un incendio en la zona de los Sanques. El incendio no tiene peligro de propagación, esto es lo importante, ¿no? Eso es que hay que terminar de verificarlo. Y sí, estamos trabajando junto a los municipios, el Senado de Iberito, con la población, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires también está dispuesto para causar inconvenientes, igual que la provincia de la provincia, la administración del gobernador. Cualquier inconveniente es que tengamos hacer una evacuación preventiva, que por el momento no es necesario. Y por el momento no es necesario. Y que la situación es que se va a tranquilizar a la población, no tenemos registro del incidente sobre mi vecino, obviamente, tampoco del personal que está trabajando en el lugar. ¿Podría ampliar, Fabián, justamente lo que nos contaba nuestra compañera Belén? ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué es lo que inició? No, todavía no tenemos información oficial de la empresa de esos, así que sabemos que es en la zona de tanques, va a ser un incendio que va a durar, es decir, tiene su tiempo de duración, no es que fácilmente se realice la provocación de ese incendio. Sí con doblarlo, ¿no? Pero va a haber humo durante un tiempo. Fabián, ¿qué tal? Belén te saluda. Bueno, acá una de las cosas que hemos leído, la información que nos estaba llegando para complementar es que dice que se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Ahora, los vecinos justamente decían que no se puede respirar, vos, desde Defensa Civil, ¿cuál es el protocolo que se aplica en una situación así? Yo creo que también se está convocando también para hacer una medición de aire. Esto ocurre también en una zona que está preparada para esto, ¿no? Sí. También la disposición de los recursos que están cercanos a la destilería y, bueno, se están activando los protocolos, ¿no? Obviamente la gente no tiene que acercarse, quedarse en su casa, tranquilo, cerrar ventanas, el humo no está yendo para el lugar de la rivierla, obviamente, pero sí, va a haber olor y la más inconveniente, calles cortadas, mucho vínculo de emergencia circulando, así que lo que hay que hacer es quedarse en casa con tranquilidad, mantenerse informado y seguir instrucciones oficiales, ¿sí? ¿Quiénes son las instrucciones oficiales? Bueno, la defensa civiles municipales, la policía, bomberos o la provincia de Buenos Aires. Es importante lo que dice el director justamente de Provincial de Defensa Civil, ¿por qué? Porque las imágenes son muy fuertes, llama la atención, pero ya, claro, que no hay ningún riesgo, no, ninguna víctima fatal, no hay riesgo, la gente está, obviamente... Por eso, esto, por el momento, ¿sí? Hay que llevar tranquilidad, no hay riesgo, vamos a verificar la información y también seguirlo, ¿no? Seguirlo, este, minuto a minuto lo que sucede, ¿no? Fabián, quiero compartir con vos, seguramente que vos lo tenés, es el comunicado de YPF, que es un poco lo que vos estabas... Sí, no, no, nosotros, aparte, nosotros estamos en comunicación constante con YPF, no solamente ahora, sino que todos los días en un sistema de información que participa en el municipio de Beríz, antes de nada, la provincia de Nocer y la empresa. Bueno. Entonces, tenemos eso, ¿sí? Muy bien, se lo cuento entonces a la gente que nos está mirando. A ver. YPF informa que hoy, a las 16.30, como les contamos, se produjo un incendio en zona de tanques de la refinería del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi, ubicado en Ensenada. Son las imágenes que estamos viendo ahora. Este es el comunicado de YPF. Dice, inmediatamente se intervino en la zona con la guardia de emergencias del complejo que están conteniendo la situación. Hasta el momento no se produjeron heridos. La compañía quiere llevar tranquilidad a los vecinos de la zona, se trabaja en el control de la situación. Y la pregunta que nos hacemos todos acá es, ¿hay algún peligro de explosión, Fabián? No, no, no. En estos momentos no tenemos informe de eso. Y aparte con el incendio, digo, hay que ver la particularidad del origen, digo, no, no se vemos esa intangibilidad. A ver, y estos siempre son, hipótesis, ¿no? O sea, peligro hay siempre en un incendio, y no hay tamaño de tuve. ¿Está bien? Pero no hay, si no, no se estarían trabajando en el bar. Y por lo menos también es que la empresa, la empresa YPF tiene herramientas de extinción de ultra alta tecnología. Nosotros hace dos años presentamos en YPF, que hicieron prácticas constantes, con un robot que apaga el incendio, que fue el mismo que trabajó en la iglesia de Notre Dame. Eso lo tiene YPF en la disclería. Como un dron, ¿no es cierto? Una especie de dron, Fabián. ¿Es así? No, 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 es una especie de tractor chiquito. Ah, ok. Es chiquito, pero con muchísima potencia, que hay agua que tira, se acerca al lado del fuego, y eso, sumándole a todos los recursos que tiene Bomberos de Benizo, Bomberos de Enceladio, Bomberos de la Policía, ¿no? Cuando nosotros piensan también que tenemos la dirección de emergencias sanitaria en el hospital de Vique, muy cerca, está la dirección de Bomberos también, en el bosque de la plaza, muy cerca, con todos sus recursos, la dirección de rescate, o sea, la zona está rodeada con todos los elementos de seguridad y el personal de la iglesia para que la gente tenga tranquilidad, pero, así todo, si llega a haber un inconveniente, bueno, tendrá que actuar en consecuencia. Por el momento, eso no está ocurriendo, así que se ve más tranquilidad. Claro, sé que la refinería siempre, está todo establecido, los protocolos en caso de emergencia y demás, y te pregunto, en el caso de que lo sepas, ¿cuánto tiempo puede demorar normalizar la situación? Porque estoy imaginándome la gente que está en la estela de humo hacia esa dirección, la gente de la plata y demás debe estar asustada. Esta información la tiene que dar la empresa y se la vamos a pedir en el momento de ser necesario. En ese momento están abocados de extinción, pero no es un incendio que se extinga en una hora, ¿está bien? Y en una hora, en una hora. ¿Está bien? Perdón, para saber, perdón. No es en una hora o dos, que se dice, no, 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 para nada, no es. ¿Está bien? Entonces, sí que va a estar controlado, hay que hacer un proceso de enfriamiento, hay que cerrar el tanque, seguramente, estoy hablando de hipótesis, que no tengo la información extraña. El humo no es peligroso, ¿no? No, no. El humo no es peligroso según el nivel de afectación que tenga sobre la población, puede ser peligroso o no, y en ese nivel que tiene, no. Ahora, si esa columna de humo que se dirigiría directamente a una población, obviamente que sí, pero eso también, los cantes están ubicados en el lugar que están ubicados, a la vera del canal del puerto de La Plata, los barrios están, no en dirección directa a los vientos, pero los vientos, hay un montón de cuestiones que están contempladas, pero siempre, ¿no? En el video, sí. Javián, ¿y qué nos podés contar respecto a la zona? Porque la verdad que nosotros solo estamos viendo, mientras vos hablás, imágenes del incendio, pero cómo es la zona, hay muchas casas, mucha gente circula por ahí o es una zona dejada. A ver, no están, en la Virgen no hay una media negra ni nada, obviamente, ¿no? Toda la zona es el polio industrial histórico del puerto de La Plata, ¿está bien? Y después, tenemos la población de Berizos y de Ensenada, unos barrios de trabajadores y trabajadoras, históricos, de gente que ha convivido con la estelería desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La zona, la gente que se hizo es la ciudad más industrial de la República Argentina, entonces, están trabajadores y trabajadoras, gente que está acostumbrada a esto, pero obviamente, quienes están preocupados en este momento, sí que hay que llevar tranquilidad. Atención, esto es urgente, estamos hablando con Fabián García, director provincial de Defensa Civil. En este momento, hace menos de una hora y todavía continúa, se inició un incendio a través de un accidente en una refinería de Ensenada. ¿Por el momento afecta el tránsito, Fabián? Sí, hay casos cortados y aparte, circulación de vínculos de la República Argentina. ¿Bien? Bien. Claro, ahí no sé si te... El tránsito para que los vehículos puedan circular. Perfecto, o sea que los vehículos que están por esa zona obviamente no pueden circular en la cercanía y habrá una reducción de carriles por lo menos en ese sector. No, no, hay corte de tránsito, aparte, porque el comando de incidentes está en la puerta de la distelería también. Hay que mantener, tratar de no circular por la zona, ¿no? Sí, lo que decía Fabián hace un rato, que la gente se queda en su casa, ¿no? Toda la gente de la cercanía de la refinería es que se quede en su casa y que se quede en su casa conectados. Los municipios tienen aplicaciones y van a dar información mirando la tele, también viendo la repasa y esperando indicaciones oficiales. Bien, estamos hablando con Fabián García que es director provincial de Defensa Civil. ¿Esto qué sucedió en La Plata? ¿Veslo exactamente? Sí, justamente a las 16.30 en Ensenada son las imágenes que estamos recibiendo. Aparentemente la situación está siendo controlada, no tuvieron que lamentar víctimas fatales. A ver, dice, se está controlando, dice, se bajó la carga, cerraron la canilla un poco y achicó la cantidad de crudo que llega. Por lo tanto, se puede controlar mejor el incendio. Estas son las palabras del secretario de Seguridad de Ensenada que está justamente a cargo de este operativo. Oigan García, director provincial de Defensa Civil, agradecemos mucho el contacto y ojalá que todo termine bien. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, llevar tranquilidad en principio, existió un comunicado oficial de parte de la destilería de YPF, pero por el momento se sabe, Belu, que se está trabajando, como decías vos, cerrando un poco las canillas porque es la llegada de el crudo que viene para poder destilarlo, para poder generar los distintos productos derivados como el combustible y demás. Por lo pronto, continúa el incendio y se está intentando controlarlo. ¿Te parece que demos unos consejos de la gente que nos está mirando en este momento? Haceme el favor, yo escucho, te escucho. Ok. Seguí disfrutando la mejor diversión junto a Betzo en tu sitio de apuestas online, sponsor de Boca Juniors y Racing Club, el único con más de 60 años de trayectoria en todo el mundo con Jackspot exclusivos que reparten millones de pesos, casinos en vivo, y las mejores cuotas deportivas en todos los eventos del mundo. Pollo, no lo dudes y como siempre te decimos con el Pollo, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Chino, el 25 de agosto llega la Media Maratón de Buenos Aires. Claro, ahora. Sí, es una de las 10 mejores carreras del mundo por Circuito Veloz y su organización. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra Media Maratón. Encontrá tu mejor versión cada día con 102 Mujer con energizantes de origen natural, colágeno, calcio y omega 3. Te da, brinda un extra de energía, belleza y salud. 102 Mujer, mira. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y poténcialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer, activa tu versión activa. Bueno, agradecemos mucho a la gente. Sí, composa, permíteme, perdón, permiso. La gente de Isis Pastelería por esta hermosa, riquísima merienda para la tarde. Qué tentadores, qué tentadores. Sí, chinitos. Mientras tanto, yo te tengo acá porque siempre la llevo, ese es el que uso yo. Ah, yo también. Tus estilas merecen más que solo protección, por eso cuídalas con Dab. Dab brinda 72 horas de protección con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Proba Dab y sentir la diferencia desde el primer uso. Mira. ¿Sabías que cuando te depilás un tercio de lo que removes es piel? Dab repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, te depilás, Dab te cuida. Para axilas saludables e hidratadas. Te depilás, usa Dab. Y estamos de regreso, es claro que sí, porque hoy es el día internacional del folclore y nosotros tenemos a un gran bailarín que parte del tiempo. Y así es. Y no es el pollo al orejero. Es que también es un gran bailarín. No me enteré. Ah, ¿no lo conocés? No me enteré que hay un bailarín en el grupo. Tenemos un gran bailarín, un grandísimo bailarín que está en este momento justamente en una escuela de folclore. Estamos hablando de Juani que está en Folclore Studio. ¡Juani Zampanero! Vine a dar clases, chicos. Tiene pinta, ¿eh? Sí, sí. Se disprozó el chaqueño por la vencida. Está bien lukeado. Mirá, no creo que está pinta. Mirá. Mirá con la bombacha acá. te doy la guantita. Divino, Juani. Divino, Juani. Olvidate. Por lo menos el gato lo he bailado cuando era más chico. Todos hemos bailado el gato. ¿Cómo se llama la novela esa de los tres? Pasión de Gavilanes. Parece un Gavilán. No, no, los Gavinales. Nada que ver. Nada que ver. Esto es folclore, chicos. Bien, feliz día. Vamos a disfrutar de nuestra música. Acá tengo dos profesores genios que ellos enseñan en las redes sociales y enseñan acá, por supuesto, a 150 personas. Pero enseñan cómo bailar, por ejemplo, el gato en cinco minutos o el chamamén en 15. ¿Se puede bailar el chamamén? Sí. Sí, hay que bailar mucho. Hay que bailar mucho. Es genial, pero hay que bailar mucho. Bueno, vamos a hacer unos pasitos. Dale, dale, dale. Me sirve. No practiqué todavía, pero vamos a aprender a bailar el gato en cinco minutos. ¿Estamos? Creemos en ti, Juanita. Eso me va a enseñar, le enseñé a 150 personas. ¿Cómo? Queremos en que lo vas a poder hacer muy bien. No, no es ese gato. Claro, gracias por la confianza. Dale. ¿Cómo? Vamos. Vamos a comenzar con el paso de danza. El paso de danza. Sí, ¿cómo es el paso de danza? Vamos a hacer un paso de danza balsiado, ¿sí? Que sería izquierdo, dos, tres. Derecho, dos, dos, tres. Atrás lo hacen. Uno, dos, tres. Bien, excelente, Juanita. Juanita, estás haciendo al revés. El de afuera, zapatea, el de afuera, el de afuera, lo estás haciendo de adentro. Va, vamos, ahí va, dos, tres. Izquierda, izquierda, ese. Uno, dos, tres, ahí va. Derecho. Eso, eso, tres, Eso, ahí está. Dos, tres, va. Perfecto. Bien. Ahora con ritmo. A ver, Juan, a ver si sale. A ver, poné la música, chavón. Un, tres, un, dos, qué difícil que bailar. chico, poné música, poné música. Yo me aloro mucho a la gente que baila. Y acá, las dos velarines. freestyle. Poné música acá y vamos a hacer el paso. Ya está prendido. Sí, ya está. Bien, Juanito. Ya está prendido. Voy a rendir así como estoy. Yo ya siento que puedo salir a bailar. Hay unos niños atrás tú, Juanito. Los niños, yo los niños. Que los pongan a bailar a los nenes. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. es un viejo. Me muero. Dale, vamos. Dale. Vamos. ¿Va? Sí, poné música. Ahí va. A ver, con música. Es todoterreno. Los brazos. Chicos, me olvidé los brazos. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora no caeré. Vamos. Ahí va, poné un gato. Va. ¿Qué fue? Bien fuerte. No, vale, por el lado. Ah, con palma arrancamos. Son muchas coordinaciones. Vamos a comenzar con una vuelta entera. Bien grande, ¿eh? Adentro, vuelta entera. Y vuelvo. Giro en centro. Y dice. Giro. Dos. Zapatiales. Zapatiales. Ahí nomás. Al otro lado. Al otro lado. Ah, creo que estaba en mi casa. Otro Zapatiales. Ahí va. Zapatiales. Ahí va. Zapatiales. Ahí nomás. Giro en centro y final. Giro en centro y final. Eso. Al final. Ahí va. Se va la segunda. Quiero la compañera. Voy para la segunda. Vamos a la segunda. Canta. Hoy es el día internacional del folclore y lo celebramos bailando en una de las escuelas más prestigiosas de esta disciplina. Baila el Peril. En el avance. Atención. Adentro, vuelta entera. ¡Ah! Voy hasta la punta de Guadal. ¡Ah! 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 Y si no vuelves un reto se le va a dar. ¡Ah! ¡Ah! Con la puerta aparte. Con la puerta aparte. Con la puerta aparte. Con la puerta. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! se viene Silva y fuerte aplauso para Juan emoción, lágrimas en los ojos Juan y después miralo estamos emocionados con lo que estás haciendo no, no, no lo sé, lo sé, lo sé chicos sé que ustedes confían mucho en mí Juan y querido gracias por traernos un poco de baile y gracias también al estudio ahí de folclore de Abasto, que me encanta que pueda haber un lugar donde la gente pueda aprender a bailar nuestro folclore le mandamos un fuerte abrazo y agradecerle muchísimo totalmente, gracias a ellos y gracias a vos, gordito un placer como siempre chau, chau, bueno, ¿tienen ganas de reírse un poco? por favor mientras Chino se prepara lo recibimos a él el agotamiento del humor ¿cómo el agotamiento? tanto te reí que te agota la tucina olímpica del humor no sé si quisiera ser así la ametralladora de la sonrisa fuerte aplauso para Garbo, Chilba, Alfredo, Diego, Eduardo ¡Mira! ¡Mira, te cargué! ¡Mira, te cargué! ¡Mira, te cargué! ¡Mira, te cargué mucho de los otros! ¡No, mire! ¿Tarquito hay que ser? Sí, no sé me tiré desodorante mirá, me quedé marcado no, vos sabés lo que me pasó es increíble hay tantos pozos en la capital con el siete que por ejemplo ayer agarré un pozo un colectivo chocó con una formación del subte con un subte imagínate los pozos le pregunté al policía ¿qué calle es esta? combate de los pozos por lo que veo van ganando los pozos le dije entonces el hermano lo dice escúchame ¿qué vas a hacer con tantos dólares? le dice bueno, tengo un montón de dólares le dice voy a comprar rosbich pelleto nalga cuadril asado ¿y por qué? quiero invertir en vaca muerta no es tan malo lo que dice es interesante consejo financiero multiplica tu dinero muy bueno ¿cómo le va? muy bien impecable decía el Manolo decía el Manolo 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 si Manolo es un cien pies dijo estaba contando pero presta atención mira que mata a tu niño que mata que mata que mata pues aquí tengo un perro un perro que tiene un olfato impresionante tiene un perro que tiene un olfato impresionante pero impresionante cosa que siente olor a gas me trae el encendedor mira bueno siente olor a yerba me trae un mate increíble ayer fue al tender olfateó una tanga de mi señora me trajo el calzoncillo el sodero no 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 vos sabes que tengo miles de cosas para contarte mi suegra vende la camioneta vieja está media rayada eso si la camioneta no tiene un solo detalle Un beso grande para mi suegra Sí, la mía también Un beso grande para mi suegra ¿Cómo se llama tu suegra? Graciela Si no, me echan Claro, no ¿Sabes que le preguntan? Dice, escúcheme, ¿se cuida las comidas? No, no me cuido ¿Alguna dieta hace? Para nada ¿Sale a caminar, a correr? No, no, ni loco, ni loco ¿Quiere bajar la panza? No me interesa ¿Y a qué venía el gimnasio? Arreglarte el aire acondicionado Claro, ¿qué tiene que ver? Tuve varias novias ¿En serio? Me gusta que se abra con nosotros Y que nos cuente un poco de su vida Salí con Catalina, Marilina, Marina, Estelvina, Janina Todas terminaban igual Todas terminaban igual Yo no sé con otro ¿Quiere? ¿Quiere? Me perdí el remate En vez de con Iña terminaban igual Yéndose con otro Con hora de ramo Fue ramo Humor inteligente Me mezclaron Para nosotros dos ¿Te puedo pedir un chiste de sueño? ¿De sueño? ¿Chiste de sueño? ¿Sí? ¿Vos sabés que una chica? Me dice Anoche soñé con vos ¿En serio? Ay, qué bueno Ay, qué lindo Y en esos sueños Yo, ¿qué tenía puesto? Los cuernos tarados ¡No! Pedí uno vos, Pollo Pedí uno vos ¿Qué temática te gustaría? A mí me gusta todo lo que tiene que ver con la paz Con el mantra de la serenidad Ah, bueno Ahí está Muy bien, muy bien Es impresionante Para aquí Capaz que tenés un chiste Me la complican Pero no importa A ver, bueno Dice La escuela Dice ¿Qué es la paz? La serenidad El sosiego Digo, ¿viste cuando estaciono el auto Y arranca un paragolpe? ¿Qué me gritan? ¿Aprendí a manejar un sosiego? ¡No! ¡No! A ver, uno de un bar ¿Un bar? Uno de un bar Si te tiro la temática Va, amplio Si es que tenés Bueno, sí, como no Una chica Una chica la invito a un bar Ah, bueno, ahí va, mirá Es de almorzar Me enganchó, es muy bien Como la plata no me alcanzaba Me tuvo que dar una mano No me alcanzaba Después no me alcanzaba la plata Me tuvo que dar una mano La chica tiene una mano Claro Y después la invité a tomar helado Como la plata no me alcanzaba Me tuvo que dar una mano Le invité a un baile También la entrada no me alcanzaba Me tuvo que dar una mano Y fuimos a un albergue transitorio Como la plata no me alcanzaba La mano me la tuve que dar yo ¡Ah, Vigilio! ¿Te gustó, Vigilio? Me gusta que es engritado Es engritado Es para toda la familia Sí, va Sí, va Me están escribiendo Me están pidiendo alguien que te conoce ¿De los pozos de la ciudad? No, no Me quiero morir No Dicen que tapar Marito me pide Decile que cuente El de la albirola Y la heladería Atención El del virola Y la heladería Lo mataste No, lo hiciste concha No, no, no El virola Y la heladería Un chiste de realidad Pide gustos de helados Me dice Ya estaba Vamos a hacer una cosa Escucha un desafío Escucha esto Un juego se me acaba de ocurrir a mí Que yo soy genial La verdad Soy el más gracioso que conozco Tiene que contar un chiste Y tiene que lograr Que nuestra compañera Virginia No se ría Usted haga lo mejor que usted pueda Y ella tiene que mantenerse sin reírse Es reírse Si te reís Perdés Ahí está Bueno, por eso es seria A ver, le voy a pedir Algún chiste De policía No, ¿cómo pasaste? Igual que yo Chiste de policía Dice Policía, policía Mi papá se está peleando con otro Mi papá se pelea con otro Llega a la esquina Dos tipos ganando esa trompada ¿Cuál es tu papá? No sé si por eso se están peleando Dijo el pibito No duró ni un chiste Siga, siga Siga usted ¿Qué es una elección? Una elección Una elección En los que experimenta un chino Cuando ve una película polno Para toda la familia ¿Estás hablando de Leonis? No, no, no El chino Me quedé con la duda Porque estoy medio sordo Que me diga ¿Qué me habías pedido las chinas? No, no, pará Era uno de una heladería De un... Ah, de lado De un millón 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 Con estos ojos Fui a la heladería Con estos ojos ¿Viste que? La verdad Un ojo centrado El otro se me va para el costado No puedo centrar la vista Ah, bueno Se me grita Mira la cámara Y estoy mirando todas las cámaras A la vez Claro Y con estos ojos Centrados Descentrados Fui a la heladería Digo ¿Qué gusto de helado hay? Está lo gusto de la pared Dije ¿Qué te gusta? Me puedo mirar con mis ojos Yo dame uno de dulce de leche Con salida de emergencia Le digo Creo que era bueno Yo dije Eso es maestro Creo que era eso Eso es maestro No, no, no No hay un tema No hay un tema Que no tenga Un chiste Por ejemplo Algo de Música Música Me gusta Me gusta el chiste de música Festival Cosquín Sí Pero de animales De animales Cada animal Cantaba con lo que Lo identificaba El conejo Dice Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Claro, el conejo El elefante Que va a cantar Soy un monstruo grande Y piso fuerte Bien, bien Y le tocó el turno Al burro Oh Está picante hoy No Gracias a la vida Que me ha dado tanto Después tenemos humor Humor Un poquito fuerte Pero no Fuerte No por el lenguaje Yo confío en usted Usted sabe que ya es un espacio Que usted conoce Conoce a nuestro público Que disfruta del humor ¿Vos sabés qué? Mi abuelo agarró el 60 a la cabeza En coletería No, el coletivo que va a partir Lo enganchó con el paraguas No ¿Cómo vas a ser? Salud En ese Por favor Arroba silomorista Es Alfredo Silva Es un amigo de la casa Ya prácticamente Muchas gracias Por invitarme Es un honor estar acá Mañana estoy en Isabela Aristobar En Rosario Qué bueno Ah, se va para Rosario En Rosario Sí, sí, sí Después se vienen Los notables del humor En La Ferrer Vamos a tener Todo el grupo Andamos por todos lados Me gusta El humor siempre trabajo Seguí Silva en Los Asados ¿Seguís haciendo asados? ¿Seguís haciendo asados? Sí, sí Hago asado Eventos privados Eventos Eventos asados No, pero vos sabés que Estoy haciendo un asado de despedida ¿Eh? ¿Un asado de despedida? Un asado de despedida Un asado de despedida Despedida de la carne Porque con lo que vale La verdad que No pego una No pego una ¿En serio? ¿Qué le pasa? No, no, no Pero me pasan de todo De todo en la vida O sea que salí con una chica ¿En serio? Era linda Me hace reír Pero me dice Estábamos en la intimidad Me dice ¿Trajiste protección? Sí, tengo una estampita La vigencita Luján No, no No, no No, no A ver, ustedes píganme El tema difícil Pero así Al azar Deportes De deporte ¿Algún deporte especial? Fútbol Bueno, fútbol Bueno ¿Jugado? Ese que cae en preso Dice Bienvenido Soy el jefe de los Tumberos ¿Te gusta el fútbol? Sí Ponete contento acá en la cárcel Jugamos al fútbol ¿Te gusta el básquet? Sí Ponete contento acá los martes En la cárcel jugamos al básquet No era tan terrible Bien ¿Te gusta el sexo? Me gusta Hombre o mujer Me gusta la mujer Eh No, no, no Soy hombre Bueno Los miércoles No te van a gustar nada Se le dio Está bien Prometido de deporte Claro Estoy empezando a rebolar Se entendió Se entendió Se entendió Me para la policía Ah, bueno Atención No, no, tengo Tengo una Me para la policía Controla la alcoholemia Se le rompió la pipeta ¿Viste? ¿Qué culpa tengo? Se te rompió la pipeta Bueno, yo quiero saber Que estás apto para manejar Ah, bueno Y bueno Pregúntame lo que quieras Claro Vos ves Una luz que se te viene en el frente ¿Qué es? Una luna Una moto Eso es muy general Puede ser una nacional Importada No me dijiste el color Respondiste mal Mucha voz Mucha, mucha Ahora ves Dos luces que se te vienen Eh ¿Qué es para vos? Un auto Muy general También puede ser importado Nacional Camión De Asia Eléctrico Agas Nasta Respondiste mal Es muy general Lo que estás diciendo Es muy general Es muy mala la respuesta Es muy general Bueno, le digo ¿Lo puede hacer usted Señor policía? Haceme lo que quiera Usted acostó a la ruta Acostó a la ruta A ver una chica Masticando chicles Revolviendo la cartera ¿Qué es para usted? Y una chica de la noche Y una chica de la calle Eso es muy general Puede ser tu hermana Tu tía No No, no vamos No, no, no Gracias, gracias Silva Gracias, gracias Ya se viene Darío Balazs Y se viene Ahora caigo Quedate en la pantalla De 13 ¿Nos vemos mañana? Exactamente Mañana a las 5 de la tarde Nos volvemos en contra Gracias por estar ahí Gracias, Alfredito Silva Gracias, gracias